Hola amigos de la huerta, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo os quiero enseñar el plantador. Es un plantador diseñado por Agroforja, vale, por mí. Entonces, este plantador lo que hace es que para las personas que hacen cultivo sin laboreo, le planta perfectísimamente. No necesitamos, o sea, los plantadores actuales no son capaces de abrir en tierra más o menos más dura, más densa, más, dijéramos que tiene menos, no tiene laboreo. Pero este sí, con esto vamos a plantar tanto, no sé, cebollinos en tierras, como vamos a ver, que no están laboreadas y van a quedar muy bien. No es muy sencillo, no se estropea, no se, dijéramos, no cuesta nada, en absoluto. Y está, es un cono con un tobogán, donde cae, donde nosotros hemos hecho el agujero. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Una, se trata de clavar en un suelo que no ha sido laboreado, un suelo que está sin trabajar, y es muy fácil, se hace el agujerito, se saca, se pone la planta y se planta ya sola, prácticamente. Al lado, otro. En este caso lechugas, pero vamos a ver luego cómo planto cebollinos, lo que queramos, aquí, por ejemplo. ¿Veis? Sencillísimo. No nos cuesta nada, no da trabajo, clavas con el pie, haces un agujerito y hace resbalar sobre ese agujerito. Vamos a plantar ahora cebollinos, muy fácil. Lo mismo, se hace un agujerito y se hace resbalar el cebollino, ¿veis? Al agujer. Vale, y esto se le pisa un poquito para que se queden agarraditos. Es extremadamente sencillo, no da ningún trabajo, lo haría cualquiera. Ahora vamos a repoblar con bellota. También muy sencillo, en tierra sin trabajar, podemos colocar nuestra bellota. ¿Habéis visto cómo entra? Bueno, amigos, pues esto ha sido el plantador. Una herramienta súper sencilla, muy útil, muy útil. O sea, la veo, fijaros que lo hemos hecho en terreno sin laborear. Si me imaginaos, en terreno que haya sido trabajado, que me hayamos pasado la horca, que tengamos hurcos, pues vamos a toda velocidad, sin ningún problema. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.